Hace unos días hice un video en TikTok de Alex, agradeciendo a todas las personas que se habían preocupado por él. Estuvo un poco enfermo, yo creo que tú también te enteraste, pero ya está bien. Hice un video con un efecto como si fuera a lápiz. Yo creo que viste un video muy famoso de los 80 donde cambiaba de la vida real a una vida de cómic. Se iba a esa vida de cómic y era como si estuviera a lápiz, dibujado lápiz el video. En su momento, en los 80, debió de ser muy difícil. Ahora tenemos aplicaciones que pueden conseguir esto y mucho más. Estamos en una época bastante buena realmente en Internet. Por eso siempre te invito a que estés pendiente de todas las novedades de Internet. Y por cierto, aprovecho para que, para invitarte, para que te suscribas a este tu canal si aún no te has suscrito. Porque aquí vas a aprender cómo vivir de Internet y utilizar las diferentes plataformas, herramientas, aplicaciones de Internet. Además, visita sintrabajar.com donde vas a encontrar más y más recursos para que puedas vivir de Internet, para que puedas ganar dinero en Internet. Vamos a la aplicación, ¿te parece? Para que la veas, para que veas cómo se realiza esto. Vámonos a la aplicación, se llama Cómica Video. Ya estamos aquí y tiene dos opciones. Bueno, es muy simple de utilizar la cámara para que puedas usarla de inmediato. Bueno, no tomarte una foto, grabar un video. Y la galería. Vamos a la galería a escoger uno de los videos que tengo, ¿te parece? Listo, ya escogí el video. Y tenemos diferentes opciones. Aquí abajo, por ejemplo, está Cartoon, Comic. Ya le vas haciendo clic en alguna de ellas. Y este que me gusta mucho, que es Marker. De hecho, lo hice aquí. Y simplemente pones aquí el botón de esta videograbadora. Y empieza a grabar este video. Lo empieza de alguna manera a renderizar con este efecto. Y cuando quieres, le pones de nuevo Rec. Y listo, ya está listo. Tú puedes hacer clic aquí y ver el video. Listo, así de sencillo. La aplicación es gratuita y te va a colocar, como puedes darte cuenta, anuncios. Y si tú quieres, o no quieres, mejor dicho, tener anuncios, pues bueno, compras la aplicación. Pero la gratuita está funcionando bastante bien. Yo estoy utilizando la gratuita y te recomendaría también la gratuita. También con un pago puedes tener más filtros. Pero yo creo que estos filtros son suficientes. Ve a descargarla en Android, Comic a Video. Es muy útil para hacer diferentes tipos de filtros de este tipo. Como si fuera Comic, como si fuera historieta. Y vamos, no solo diversión. Sino yo creo que también la puedes aplicar para tus video tutoriales. Puedes aplicarles una nueva forma de ver los video tutoriales. De ver los videos. Así que úsala y vamos, en los comentarios, dime cómo la estás usando. Si ya la estás utilizando. Y también dime si quieres conocer más sobre aplicaciones. O quieres conocer más de esta aplicación. Y con gusto te hago un video más extenso sobre esta aplicación. Te leo ahí en los comentarios. No olvides suscribirte y no olvides visitar Sintrabajar.com y no olvides suscribirte. ¡Suscríbete y activa notificaciones! Gracias.